El Cherry Full Win atrae cada vez más miradas gracias a su relación precio-producto. Además, Cherry Plan ofrece a sus clientes una financiación de cuotas decrecientes que disminuyen su valor a medida que avanzan los meses. Estuvimos en Chervel, donde Gladys Palone nos los cuenta en detalle. Bienvenidos nuevamente con ustedes Gladys Palone desde el concesionario Chervel, concesionario oficial de Cherry en Capital, en Belgrano. Y queremos comentarles de que el vehículo Full Win, el modelo Full Win de Cherry, sigue posicionándose como el vehículo más económico, el vehículo con mejor relación precio-producto en su segmento, en toda la industria automotriz. El vehículo cuenta con un equipamiento importante, desde su aire acondicionado doble airbag, según los reglamentos mínimos de seguridad, regulación de volante en altura, cuatro alzacristales eléctricos, tiene también comando a distancia para la apertura de puertas, espejos eléctricos, faros antiniebla. En cuanto a seguridad, las barras laterales de protección, los ganchos Isofix, y bueno, en realidad tendrían que venir a conocerlo. No es lo mismo comentárselos, verlo en una foto o verlo en la web, sino que les aconsejo de venir, sentarse, probarlo y ver la disposición del espacio interno. Y hablando de espacio, hay que destacar su inmenso baúl, tanto en la versión del hatchback como el sedán, tienen una capacidad de 380 litros y 450 litros. Así que es aconsejable venir a conocerlo y comprobarlo. Cabe destacar que este modelo, como les decía, dentro de sus segmentos, tiene motor 1.5, llantas de aleación y su potencia es de 107 caballos. Seguramente deben estar preguntándose cuánto vale este auto. Creo que no van a esperar la cifra que les voy a decir, 166.000 pesos. Y en caso de quererlo comprar financiado, Chery pone a disposición el 100% del valor del vehículo totalmente financiado y en un plazo de hasta 84 cuotas. Y lo mejor de esto, con cuotas decrecientes, porque comenzamos en el primer semestre con una cuota que ronda los 3.300. En el segundo semestre, 3.000 pesos. Y a partir del año hasta la última cuota, aproximadamente 2.400 pesos. Y lo mejor de todo, si quieren adelantar cuotas, se paga solamente a valor de cuota pura, sin sus gastos administrativos, ni el seguro de vida, ni los gastos de impuestos. Y estaríamos abonando una cuota de aproximadamente 2.000 pesos para poder adelantarlas. Si desean buscar más información de este producto o cualquiera de la marca Chery, les aconsejo que entren a la página de Chery Chery Chery. Y en cuanto a la financiación, a www.cheryplanes.com.ar El concesionario se encuentra en Avenida Balvin, 3194, esquina Tamborini, en la zona de Saavedra, Belgrano. Los teléfonos para contactarnos, 4545-8946, el directo, y bien los teléfonos rotativos, 4545-3600. Muchas gracias, los esperamos entonces para venir a probar este vehículo que realmente se van a sorprender.